¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De qué se trata o qué nos puede adelantar sobre el objetivo que tiene el acto del lunes, que es tanto nacional como regional? Estamos hablando del acto del 24 de mayo que comienza a las 19 de manera virtual, en los títulos de la UFAR, ¿sí? Sí, bueno, es un acto que programamos junto con la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, tanto el Foro por la Democracia y la Libertad de los Ciencias Políticos, como la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Además, las organizaciones que se adhirieron, apoyan y van a participar del evento. Hemos estado como acompañando al Parlasur, a esta Comisión del Parlasur, en la definición estratégica de algunos instrumentos legales que necesitaría no solo nuestro país, sino cada uno de los países de América Latina, para poder avanzar en la desarticulación del lawfare, o al menos el intento de hacerlo, ¿no? El planteo que nosotros llevamos y que ellos receptaron tiene que ver con la revisión de las causas armadas, establecer una normativa procedimental que permita una revisión independiente de las causas para poder detectar no solo el armado, sino las irregularidades desde la instrucción en adelante, y desde las denuncias en adelante, pues, a todo armado y direccionado, como bien también explicó el Senado de la Nación en el informe de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Así que, bueno, en ese marco se imprime esta actividad que hemos definido y desarrollado, y que vamos a llevar adelante el lunes, para poder comentar un poco, también, más allá de las reflexiones siempre constructivas en torno a las noticias falsas y al lawfare, poder también informar sobre los avances en esta normativa de revisión, los avances en cuanto a la idea que también estamos trabajando de un convenio internacional sobre la prevención y la sanción del lawfare que tanta falta hace, ¿no? Así como hubo en su momento el vinculado a la desaparición postada de personas. Exacto. Olivier, si estás en línea. Sí. Buen día, Lali. Olivier Ursen le saluda. La primera pregunta tendría que ver con... Este acto se da luego de unos meses donde la información de lo que fue el lawfare aumentó notoriamente, se conocieron los vínculos de algunos jefes judiciales con el gobierno de Macri a niveles escandalosos. ¿Crees que esto puede mejorar la situación para este acto, para instalar el debate político del lawfare, que sigue estando muy atrasado y muy ajeno a la agenda pública? Mira, la pretensión sí tiene que ver con eso. Digamos, coincidió en fechas que hubo como un estrépito o algo muy escandaloso en relación a quienes participaron en la mesa judicial y el armado de todas estas causas, toda esa persecución y toda esa prisionización de algunos dirigentes sociales, sindicales y políticos de la gestión 2003-2015. Pero nosotros, si se quiere, es parte de las actividades que siempre desarrollamos de concientización. Acordate que nosotros el año pasado, entre agosto y septiembre, generamos dos foros, dos observatorios y conversatorios sobre lawfare igual democracia condicionada, donde participaron muchísimos referentes, incluso juristas, incluso gente de la cultura, gente del periodismo, que nos acompañó en apuntalar la reflexión sobre el tema, que terminó más allá de, por ahí, conceptualizando realmente lo que era el lawfare y las noticias falsas, sino también viendo esta pata de coloniaje que tiene todo este andamiaje lamentable, ¿no? Toda esta voluntad de sometimiento y cómo el lawfare, que en definitiva cubrió y sigue cubriendo al poder real y sigue cubriendo el saqueo del gobierno neoliberal macrista, es el que está hoy generando esta pobreza, esta miseria extrema, este 74% de niños pobres en el conurbano bonaerense, bueno, este desastre económico. O sea, el lawfare no sólo significa persecución a quienes lograron transformaciones importantes en 2003-2015, sino que significa borrar de un plumazo un proceso político exitoso, digamos, un proceso político que logró cambios importantes. Y una de las cosas que a nosotros más nos preocupa es esto que vos decís, ¿no? El silencio y la invisibilización, no sólo no permitirle a la ciudadanía conocer a fondo de qué se trató todo eso, sino además desde el poder político, donde también yo veo que hay inquisada gente que participó de los mecanismos del lawfare, se invisibiliza lo hecho, se invisibiliza no sólo a las personas que transformaron la realidad, sino también a las obras. A ver, yo soy la compañera de Julio De Vido, y el gobierno neoliberal matrista interrumpió el plan estratégico territorial para el desarrollo productivo del país, que significaba obras para la gente, ¿no? Obras para las distintas localidades, municipios, provincias, etcétera. Y este gobierno, lamentablemente, no hizo nada por recomponer la situación de abandono, de paralización y de pudrición de muchas de esas obras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y eso es no sólo haber atacado a un funcionario, sino es perjuicio patrimonial del Estado. Todos nosotros pusimos plata para que esas obras se hicieran en todo el país. No sé si me entendés, creo que es algo mucho más profundo, mucho más serio, que lo que pueda ser cuestionar a un funcionario, intentar degradarlo, estigmatizarlo, ocultarlo, invisibilizarlo, sacarlo de la cancha, como se hizo con el lawfare, del que, te vuelvo a repetir, participaron muchos de los funcionarios políticos de este gobierno, ni que decir los funcionarios matristas que todavía están en el gobierno, ¿no? En ese sentido, Lali, ¿usted también cree que esto, además de poner un, como usted decía, en debate la cuestión política y jurídica y judicial, nos permitiría poder avanzar sobre algún grado de reforma del Poder Judicial en la Argentina que cada vez más se muestra como una casta, como un espacio intocable y que no sólo usa el lawfare para disciplinar, sino incluso para dejar en claro su poder? Mirá, yo creo sinceramente que hay una necesidad absoluta de una refundación institucional. No va a poder haber paz, justicia e instituciones sólidas con estos poderes siendo esquivos unos de los otros, porque en su momento, cuando uno pensaba en el Estado y en los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, era para que existiera un control cruzado y un control recíproco. Si los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, dejan avanzar al Judicial en la forma que lo están haciendo y teniendo herramientas para pararlo, entonces la verdad que esto ya no es una división republicana en tres poderes del Estado. Es una vergüenza nacional que es lo que estamos viviendo. Me parece que el proceso tiene que ser de refundación de las instituciones de la República, de acá a la China, porque aparte lo que está pasando también es que se está degradando el federalismo y vía judicial se están modificando las competencias de los gobiernos federales al incorporar a la Ciudad de Buenos Aires como si fuera una provincia más. O sea, están pasando cosas absolutamente vergonzosas que demandan tomar decisiones firmes y tomar decisiones firmes con autoridad. Yo creo que todo lo que significa ocultar o no avanzar en decisiones estratégicas para corregir estas cosas minan la autoridad y minan la legitimidad de los funcionarios que no hacen nada. Y estoy hablando del Legislativo y el Ejecutivo porque todos los vemos como grandes comentaristas. O sea, yo puedo estar hoy cuestionándote porque soy una simple ciudadana, puedo estar contándote mi opinión, pero nosotros no elegimos funcionarios para que cuenten su opinión, los elegimos para que tomen decisiones, que es lo que está faltando. Finalmente, ¿cuál pensás que es la expectativa a partir de este acto y de las posibilidades que se le abren al campo popular para seguir discutiendo esto? ¿Cuál sería también el modo de seguir impulsando en ámbitos de comunicación popular la cuestión del lawfare y la reforma? Mira, yo cada vez que puedo hablo del tema en todos los medios alternativos, pero indudablemente los medios monopólicos siguen marcando la cancha y contra esos medios monopólicos no se está haciendo absolutamente nada, existiendo herramientas institucionales para hacerlo. Vuelvo a lo mismo. A ver, hay una ley de defensa de la competencia y estamos permitiendo monopolios verticales y horizontales todo el tiempo y no hacemos nada, con lo cual ellos acallan nuestras voces. Por suerte, hay redes, hay medios alternativos de comunicación, no llegan a toda la sociedad, eso es cierto, no llegan a todos y cada uno de los ciudadanos y es más, la coyuntura de hoy de ir a la carnicería y que te cuente un kilo de carne picada, mil doscientos pesos, la verdad que no alienta a que nadie acompañe otro problema que no sea el coyuntural de poder sobrevivir en el día a día. Pero la realidad es que nosotros venimos movilizando, venimos instando, venimos concientizando y lo peor de todo es que hay también muchos funcionarios que en privado se dicen, sí es cierto, bueno, este tema es muy grave, bla, 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 pero cuando decís, sí, bueno, y ahora qué hacemos, más allá de algún informe, como te vuelvo a repetir, el que ocurrió en el Senado con la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia que para mí disparó muchas cosas, por suerte, no hay otras decisiones estratégicas, ¿está? Que me parece que deberían existir, me parece que está siendo demasiado complaciente, demasiado funcional a la falta de información clara y precisa en relación a esto, y esto es preocupante también. Y para, hola, sí, para completar lo que vos me decías, nosotros vamos a seguir haciendo actos, vamos a seguir impulsando decisiones y instrumentaciones estratégicas y vamos a seguir contándole a todo el mundo las decisiones que vamos tomando porque es la forma también de intentar dar vuelta en la justicia algo que me parece que tiene fallo desde que se inició con una denuncia. Yo creo realmente que ellos tenían escritos las sentencias antes de que la causa se iniciara porque estaba todo, absolutamente todo armado. Yo estoy participando de alguna de las causas vinculadas a mi marido y a la persecución y veo que lamentablemente siguen las causas como si nada, pero no tienen ya sustento porque vos te das cuenta que ni las pericias, ni los testigos, ni nada avala la persecución salvaje que se está llevando adelante contra ellos. Lali, cambiando un poco de tema, sabemos que usted es presidenta de FONRE, Sociedad Anónima, es directora de medios de responsabilidad social, docente, investigadora y también es directora académica de EduForce y con respecto a esto queríamos saber más sobre de qué se trata y de qué está vinculado a la formación y a la responsabilidad social. ¿Cómo está este proyecto en este momento? Bueno, te cuento rapidito. FONRE es una empresa consultora en responsabilidad social que ha trabajado desde el año 2007 en adelante instalando la temática de la responsabilidad social con un criterio de alinear la acción responsable a la política pública y sobre todo en la época en que había políticas públicas muy activas hasta el 2015. De FONRE se desprende la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social que es la que impulsó los tres congresos internacionales que hubo en el país que estuvieron Lula, que estuvieron Kaila Satiarty, que estuvo Paul Truman, bueno, muchísima gente, Amartya Sen que es nuestro referente y qué sé yo, bueno, y decidimos a partir de los últimos congresos internacionales con una temática muy rica y con mucho concepto dando vuelta armar el Instituto de Innovación y de Capacitación en Responsabilidad Social para que pudiera empezar a receptar y difundir todos estos temas. De hecho, Edufort es el instituto que tiene FONRE para capacitar virtualmente en responsabilidad social y tenemos distintos avances en relación a este tema, hay una unidad de conocimiento básico, hay avanzado, hay específico, o sea, la capacitación puede ser, digamos, natural y en crecimiento desde lo técnico, cada uno puede ir informándose desde ahí y también trabajamos en indicadores y perspectiva de género que es un área específico que tenemos en la fundación. tenemos un equipo humano muy interesante, nos acompaña mucha gente valiosa y la verdad que el material es bien sólido y bien actual como para realmente estar informado de cómo iniciar más allá del qué es la responsabilidad social, el cómo se hace para que no sea filantropía, que no sea algo de momento. Y la página es eduforce.com, ¿correcto? Sí, www.eduforce.com y ahí encuentran todos los cursos que se pueden hacer y ahí reenvía también a todas nuestras, digamos, herramientas de trabajo que son la revista de fondres y el programa 40 minutos, además de, bueno, ahora estamos implementando podcast también para que se pueda libremente consultar conceptualmente sobre estos temas y ver también los avances. Doctora Alexandra Minichelli, integrante del Foro por la Democracia y la Libertad de las Clos y las Fuerzas Políticas, compañera de Julio de Vida, a quien le mandamos un abrazo muy afectuoso de parte de Aligar Mi Amor. Muchísimas gracias por este tiempo que compartí con nosotros en este sábado 22 de mayo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y espero que el lunes 24 a las 19 horas tengamos una linda convocatoria para reflexionar y conocer sobre lo que estamos haciendo desde el foro, desde la Liga y desde los organismos de derechos humanos que nos acompañan y el Parla Sur en relación a estos temas. Muchísimas gracias.